Sí, no, si están por el hijo, ¿qué es el chico? Bueno, y entré chato. Demás, subíte el pantalón. Tres pedazos a re, bueno. Sí. Pero como tres y media, cuatro, sacaron todas las pibesas. Y después paró eso, ¿verdad? ¡Hola! 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 No, después no paró. Siguió, tipo la llovina esa, morrón. ¿Qué? ¿Conocería una numerita? ¿Conocería? ¿Conocería? ¿Conocería?